Este viernes se llevará a cabo en el Parque Lineal de la Ciudad de Machala, la Noche Cultural, organizada por los Jóvenes Activos y Solidarios de Machala, JAS. La cita es de 7 y media de la noche. Toda la ciudadanía en general es invitada a presenciar este evento, así que presten mucha atención a quienes les gusta este tipo de eventos culturales. Daniel Porto Carrero, coordinador del Grupo JAS de Machala, brinda detalles sobre la programación a desarrollarse este viernes. El 15 de agosto tenemos un taller denominado Noche Cultural, donde van a estar participando muchos jóvenes de aquí de Machala, en cual tenemos varios números y artistas, como bandas y bailes también. Entre los cuales están los felinos del Callejón, Dayana Arias, Puntito, Banda Kevin. Tenemos una banda muy conocida de Puerto Bolívar, Banda Metal White, y otra también conocida, Banda Sin Control. Tenemos también la colaboración de los chicos de Golden Glory, son muy conocidos aquí en Machala, y de Anonymous. Este acto es homenaje a los jóvenes por celebrarse su mes, mencionó Daniel. Bueno, sí, aquí en conjunto con colaboración del Departamento de Educación y Desarrollo, como es justamente el mes de la juventud, quisimos hacer, dedicado, valga la redundancia, para la juventud mismo, este show. Aprovechó nuestras cámaras e hizo extensiva la invitación a todo público para que asista al evento. Esta noche cultural será este día viernes a las 7 y media de la noche en el Parque Lineal. Marta Contento, Noticiero TV Oro.